¡Suscríbete! Que se viene a continuación a disfrutarlo todos Manchester United Frente a Barcelona ¡Salta el estadio! Se da el primer toque de balón En esta semifinal de la Champions League Y ya estábamos esperando Estas semifinales, este momento Los dos equipos que están jugando Por un sitio en la final ¡En marcha! ¡Der Stegen fascinante! Serti Roberto Leo Messi Vidal Suárez Filipe Coutinho ¡Dale Leo! ¡Es tuya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pase! Y es el capitán el que anota Y le hacía falta un gol de estos Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Y es el gol de FC Barcelona Número 10 Chris Molling Jesse Lingard Matiz Iván Rakitic Gerard Piqué Gertrude Piqué Coutinho Vidal Se fue por el costado La pelota Será el United El que tenga el turno De jugar al fútbol con las manos Víctor Lindelof Luxo Otra pérdida de balón Busquets La banda para Jordi Alba Coutinho ¡Coutinho! Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Coutinho Vidal Suárez la tiene ¡Qué gran jugada Que acaba de abrir Seguro Busquets Viene el portero Prosigue Lateral Que favorece al Barcelona Vidal Atento La maneja Busquets Messi Que controla la pelota Ahora hay lateral Sergi Roberto Esta pelota Estuvo muy cerca De pegar en el banderín Del córder Habrá lateral Sergi Roberto Busquets Arturito Coutinho Buena definición Pero se le escapa Esta vez quiso hacer Una muy bonita Pero le salió Muy mal Suárez Sin problemas Para llegar a esa pelota No hacen otra Ahí va Habilitado Para definir Ahí está Messi Han recuperado En su propia área Ha mandado la pelota Lejos de su área Filipe Coutinho Arturito Apenas arriba Del coliseño Chris Molling Matiz Rashford Topo va Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Juega el Barcelona Cerca de la banda Estaba pidiendo Por apoyo Seguir los tiene Se ve el zapatazo Y el arquero Le niegue el segundo Que gran oportunidad Desperdiciada Luxo Topo va Matiz Horrible El centro El arquero Se acará desde abajo Con la pelota Sergio Busquets Vidal Ahora Jordi Alba Vidal Mueve la pelota Con mucha tranquilidad Ander Herrera Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí la tiene Jordi Alba Puede hacerlo Rakitic Atinto La maneja Busquets Lejos Se va la pelota Coutinho Arturito Vidal Iván Rakitic Ese es Leo Messi Muy cerca Coutinho De generar peligro Decide reventar La pelota Busquets Ahí va Vidal Serdi Rakitic El arco Que toma la pelota Como un imán Lo vieron todos Todos lo vimos ¿No? Sí Enorme El pase de Matiz Muy buena Pelota larga Que ha metido Pupa Parecía Alcantado Pero cuál El arquero Dicho Alcantar Otolago Va la pelota Desde el córner A la olla Desde acá Vimos la falta Del Manchester United Tiro libre Para su rival Ahí está Bien sacada La tarjeta Vidal Busquets Es un artista Con la pelota Jordi Alba Arturito Se viene lateral En ataque En zona de peligro Vidal Auslillón Bien arriba La presión Tratando de recuperarla Filipe Coutinho Ahí va la pelota Y pinta bien Luisito Suárez Coutinho Que sabe Que si llega Puede buscar el arco Coutinho Buena tarea La del guardamita Ahí llegó Justo A tiempo A este partido Le está A este muchacho Se le soñó En un link Se va directo Al arco Andrés Rira Cuánta plasticidad Se va lejos Del arco Igual Qué control Espectacular Pero ¿A dónde tiró La pelota? Felipe Coutinho Luis Suárez Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Serdi Roberto Hay espacio Para meter la bocha Qué buen pase de Jordi Alba Lindelof Que lanza el pelotazo Bueno Mario Ya llegamos al entretiempo Este equipo Con la ventaja Por ahora Sabiendo que igual Le queda 45 minutos De este compromiso Y además La vuelta En las semifinales La tarea Recién comienza La tarea Recién comienza Es un partido Bastante entretenido Dos equipos Que están demostrando Que saben Jugar a la pelota Pero aprovechó Las oportunidades Y se va al descanso Ganando Fue una formidable Primera parte Ventaja Para el Barcelona Se viene La segunda parte Messi Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De Tuque y Tuque Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Paul Pogba Serti Roberto Leo Messi Busquets Suárez La tiene Arturito Se mete En la trayectoria De la pelota Pasa momentáneamente El peligro El balón Al córner Coutinho Que busca Quién Remate Su córner Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Raquete Ahora que cumplimos Los primeros 45 minutos Cumplimos con la obligación De analizar un poco A Messi Mario Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Qué más Enorme lo de Leo Messi Parecía bueno el centro Pero termina con un rival Ahí se viene la transición A toda la velocidad Marcial Luxo Que ahí la tienen A la pierde Una maravilla Ese fue en cintro Le saca pintura El torneo Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival Tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Se viene un cambio Se viene un cambio Para el fútbol Club Barcelona Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Para cada uno Iván Rakitic Ahí está Messi Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Luxo Tienen la bocha Y se van volando Habrá lugar por la banda Para el United Están esperando Que se abra el espacio Marcial Qué maestro Le pega la pelota ¿De dónde se fue? Le queda todavía media hora El compromiso Coutinho La banda para Jordi Alba Jordi Alba Buen anticipo Y le queda por fuera A Osly Young Marcial Paul Pogba El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Atento La maneja Busquets Suárez Grandiosa Esta jugada La vamos a ver Después del partido Otra vez Importantísimo Hay camino Hay camino para Marcial Un pase que llega temprano Al área Felipe Coutinho La defensa La defensa que solo ven pasar Esa pelota Que metió Suárez Ahora quieren emitir el gol Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Esa es la mejor atajada del partido Esa es la mejor atajada del partido Sigue empatado Sigue empatado La luz Va a salir del campo El jugador Amorestado Rakitic Busquets Aleja la pelota De su portería Tiene oportunidad De cruzarla Le roba la pelota El rival Muy bien Por la defensa Cuidado Que desde el saque de manos Pueden hacer daño Ahora Jordi Alba Atento La maneja Busquets Este equipo Está levantando un muro Una invitación clara Que lleguen a atacarles Se juntan alrededor De la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Coutinho está listo Y ahí está Ocurrió Lo que tanto se esperaba De tanto esperar Les clavaron uno Pusieron medio plantel Atrás de la línea De la bocha Y no les garantizó Defender bien Mirá donde la clava Mario Es que no hay mucho espacio Ahí El arquero se confió Tanto que pensaba Que iba a pegar En el palo Pero esa pelota Entró justo Al ladito Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas En la cancha Para mantener El dinamismo Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Matiz 7 Coutinho Es un cambio Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Ahí tiene la pelota Pegada al pie Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar La tiene Mata Si lo clavaba Era una evasión Yo creo que la intención Fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación Bastante buena Clemón Lenglet Solo dos minutitos Le quedan al partido Busquets Y ese es otro pase Bueno Cuanto diamante A estos muchachos La verdad que El día de hoy Están inspirados Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Lionel Messi ¡Tempele! ¡Gol! ¡Clazo! Señores Por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Desde esa zona María difícil Errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos una cancha de fuga Hemos visto Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pisa Se ha terminado El partido El marcador No se mueve más 3 a 1 Los primeros 90 minutos De esta semifinal Para ellos Qué alegría Que tienen los muchachos Bueno Marito Te lo voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? Yo creo que el equipo Ha jugado bien Pero siempre Sobresale Aquel que marque el gol Otro gol más Y figura ¿Qué te ha parecido?